Quien quiera ser grande, quien quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño, no he venido a ser servido, he venido a servir y a dar mi vida por todos, que todos puedan vivir. Quien quiera ser grande, quien quiera ser el primero, sea el esclavo de todos, sea el más pequeño, no he venido a ser servido, que he venido a servir y a dar la vida por todos, para que todos puedan vivir en plenitud, en plenitud, en plenitud.